hola amigos como están les saluda su amigo danilo del canal pescando y disfrutando antes que todo quiero dar las gracias a dios por permitirme estar aquí un día más son las vamos a ver son las 5 y 2 de la mañana ya como pueden ver ya está amaneciendo así es que ando aquí a ver si puedo atrapar lander lenguado como le llaman o no se tienen muchos nombres así que vamos a ver ahora a ver si tenemos suerte de poder atrapar peces para ustedes como siempre quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por suscribirse a mi canal por comentar mis vídeos por regalarme like y por todo amigos apoyo así es que como siempre les he dicho al llegar a los 300 vamos a regalar los 50 dólares y pues al llegar a los 600 vamos a regalar los 100 vamos a ver si quiero mandarle saludos a una persona que me dijo que le mandara saludos en este próximo vídeo alex gómez dice que chulada de pescado amigos que bendición me puede saludar en el próximo vídeo saludos con mucho gusto amigos aquí están sus saludos como siempre les agradezco muchísimo por siempre estar pendientes de mis vídeos por estar comentando los regalando likes ahí compartanlo con sus amigos amigos y si le parece pues este emocionante y ayuda a mi canal a que más gente lo vaya conociendo así es que muchísimas gracias amigos este quédense conmigo hasta el final de este vídeo para ver si tenemos suerte o no tenemos suerte así es que vamos a comenzar ahorita mismo un saludo miren amigos este hermoso amanecer como a mí amigos gracias a dios tengo la dicha de vivir a cuatro minutos de la playa en mi bicicleta aquí donde estoy hago siete minutos para llegar a la playa así es que por un lado estoy muy feliz que sólo me levanto y estoy en la playa lo malo que hoy no quieren es picar los peces y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está de afuera para adentro. Y sí, está bien para pescar, pero no hay lugares donde esté profundo para estar tirando. Así es que vamos a tener que esperar a ver a qué hora sube la marea. Algo grande, amigos. Espero no perderlo. Me lleva el hilo. Lo voy a tratar de descansar para no perderlo. Aunque dudo que lo pueda sacar con esta cañita. Solo el hilo que ando llevando es un hilo de 20. Y se siente que pelea bastante. Oigan cómo me hace el carretillo. Lo bueno que está bien enganchado. Creo. Voy a pelear con él a tratar de cansarlo porque sé que a la fuerza me gana. Me revienta el hilo y se me va a ir. Ya lo alcanzo a ver aquí cerca. Pero no quiero forzar el hilo. Aquí viene cerca ya. Aquí lo traigo, amigos. Es un striper. No está grande, amigos. Pero sí. Me dio bonito. Me dio peleas. Porque la cañita que ando es una cañita súper liviana. Y no quería forzarlo mucho porque tengo miedo. Me revienta el hilo. Estilo es de 20. Pero. Si vieron el que agarré el otro día. El hilo que andaba era un hilo de 20 libras. Y el otro de este hilo clarito. Uno filamento. Y de este otro es una línea trenzada de 20. Pero como les dije el otro día. Le puse el hilo de. De 40 de liris. Y de 20. El hilo trenzado arriba. Así es que ahora. Me dio pelea. Pero. Lo tengo acá. Así es que lo vamos a grabar con la otra cámara. Bueno, amigos. La verdad no me lo esperaba. Porque como ustedes saben. Ando buscando. Flounders. Porque los flounders son los que más están picando ahorita. Pero. Cayó este amigo. Y me dio una pelea muy bonita. Con esa cañita livianita. Que ando llevando ahí. Está pequeño. Creo que tiene unas. 20 pulgadas tal vez. Así es que. Aquí está el. La captura de la mañana. Amigos. Como les dije. La marea está muy baja. No están picando mucho los peces. Este es el primero que. Que atrapo. Bueno. Ya se los mostré aquí amigos. Lo vamos a liberar. Porque no quiero tenerlo mucho aquí afuera. Porque se puede morir. Y no quiero eso. Ok. Espero les guste. Denle like al video. Bueno amigos. Ya le tomamos una foto. Ya ahorita es tiempo de regresarlo. Porque. No quiero que se vaya a morir. Los millos no es matar los peces amigos. Los millos es atraparlos. Y divertirme. Y divertirme un poco con ellos. Vamos a ver si. Ahí está. Miren. Ahí se fue. Bueno. Vamos a continuar. Ya que tuvimos este ratito de suerte aquí. Vamos a tirar aquí nuevamente. A ver si tenemos suerte. Y podemos enganchar al otro stripe. Esperemos que anden más acá. Si el siente bien pelear. un pescadito de esos con unas cañitas y como esta que ando llevando miren amigos toda esta área que ven acá todo este bordo de arena que ven hasta allá todo esto acá era una área muy buena para pescar, había muchas piedras como ahí, este es un poco de piedras de las que han cubierto, estas no las cubrieron, pero acá había otro cerro de piedras por este lado estaba muy grande el cerro de piedras para pescar y estaba muy bueno el lugar para pescar pero ahora todo luce pero diferente como que fuera otra playa aquí como han dejado esto para ellos arreglaron pero para mí arruinaron porque aquí era muy bueno para pescar y ahora ya desapareció todo lo que estaba creo que tenemos el primer flader amigo, pequeño pero creo que sí lo tenemos oh oh, se me fue se los escapó y Gracias por ver el video.